Hola, bueno, gracias Paula por la introducción. Voy a poner en pantalla las slides. La idea de este tutorial de enrutamiento es seguro, es ver básicamente los principales temas que están afectando el enrutamiento en internet, y qué formas tenemos para solucionar los problemas que hay. Antes de empezar en el contenido, un poco la mecánica del tutorial, la idea es que vamos a ir haciendo pausas durante el tutorial a medida que terminamos determinados temas. La idea es que ustedes vayan dejando preguntas en la sección de Q&A, y durante esas pausas hacemos lectura de dos o tres preguntas. Y luego, si hay comentarios o gente que quiere hacer algún comentario hablado, pueden levantar la mano y al final del tutorial, un poco dependiendo del tiempo que nos quede disponible, les vamos a dar la palabra si quieren hacer algún comentario. pero en general traten de usar el Q&A para ir haciendo las preguntas y las pueden ir dejando a medida que vamos hablando, y cuando hacemos las pausas contestamos las preguntas que haya. Bueno, como dije, lo primero que vamos a hablar es de los principales tipos de incidentes de ruteo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de incidentes de ruteo? Bueno, básicamente de hijacks y de secuestros de rutas. ¿Qué es un secuestro de ruta? Es la acción de anunciar prefijos que no estamos autorizados a anunciar. Esto puede ser intencional o por error en la operación. Como ustedes saben, BGP no tiene mecanismos de seguridad propios del protocolo, y entonces esta cuestión de anunciar un prefijo que no estamos autorizados es algo que puede ocurrir, que puede hacerse, y que no hay un control propio de BGP sobre eso. Entonces, acá hay un ejemplo donde, por ejemplo, este cliente quiere ir a esta dirección, 2001DB8FF002.2.20, que está en esta red de este sistema autónomo, que tiene la 2001DB8FF00-40. Entonces, bueno, cuando este quiere ir ahí, lo que hace es enviar el tráfico a su default gateway, y el sistema autónomo 65501 tendrá en las tablas de BGP, que para llegar a la red 2001DB8FF0040, tiene que ir a través del 65502, y luego el 65501.2, ¿no? Y bueno, aquí tiene otra dirección IPv4, y el camino para hacerlo. Pero entonces, este router sabe cómo llegar ahí, a través de dos sistemas autónomos. ¿Qué pasa si, como dijimos, BGP no tiene un mecanismo propio de detección de que lo que uno anuncia es lo que corresponde? Y entonces, ¿qué pasa si hay alguien que comienza a anunciar un bloque como el 2001DB8FF002, pero más específico, un barrio 48? Bueno, ese anuncio va a pasar si no hay filtros, y va a llegar al sistema autónomo 65501. Y por ser un prefijo más específico que el otro, el router este va a preferir ese camino. Entonces, de manera que cuando este cliente quiera acceder a esta dirección, en vez de hacer el camino que hacía antes, va a hacer este nuevo camino, y su tráfico va a ser desviado, y va a ir a parar a otro sistema autónomo. Bueno, eso básicamente, así tan simple, es lo que se trata de un secuestro de ruta, o un hijack. Como dijimos, no siempre es malicioso, muchas veces sí, pero otras veces puede ser errores en la operación, simplemente. ¿Qué otro tipo de incidente tenemos? Bueno, el del fuga de rutas. Una fuga de rutas consiste en anunciar un prefijo, o un conjunto de prefijos, fuera del alcance que deberían tener. Por ejemplo, cuando demos de un network, y lo anunciamos, sin que eso debiera anunciarse. Ejemplos de eso son, prefijos que aprendemos de un proveedor, de un proveedor de tránsito, que nos anuncia rutas, por ejemplo, una tabla completa de BGP, y tenemos otro proveedor de tránsito, no deberíamos anunciarlo de uno al otro. Y lo mismo lo de los peerings, lo que aprendemos de un peer, no debería anunciarlo a otro peer, ni a otro proveedor. Esos prefijos solo se deben anunciar a clientes. Entonces, en este ejemplo, supongamos que el sistema autónomo 65536, anuncia una red, que es la 2001 de B810, barra 40, hacia su proveedor de tránsito, y hacia un peering, y a su vez recibe de este otros prefijos. Si este es un enlace de peering, el 65537 no debería pasarlo para arriba, no debería mandarlo hacia otro sistema autónomo, porque el peering es solo entre estos dos sistemas autónomos. Entonces, si este no tiene filtros configurados, normalmente lo que recibe lo va a anunciar. Y entonces ahí tenemos un caso de un leak, que es que una ruta se filtra, y eso hace que después, posiblemente pudieran usar este camino, algún tráfico que debería venir directo por acá. Bueno, ese es el otro caso, que es el de un leak. ¿Cómo está el tema de incidentes de seguridad, en cuanto a estadísticas? Acá hay una recopilación de estadísticas, que son de distintas fuentes, uno es un informe de Augusto Maturín, que hizo para nosotros, para la CNIC, que lo pueden ver en el portal de la CNIC, que recopiló los incidentes de inseguridad, en 2017, 2018 y parte de 2019, y hay un complemento acá, con el observatorio de Manners, donde también hay un análisis sobre esos incidentes. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, viene mejorando un poco, pero todavía es un número muy alto, de incidentes por año, en el orden de 4.000. Y como ven, la cantidad de hijacks es mayor. Bueno, respecto de 2019 y 2020, comparando entre sí, lo que se ve es que el número de leaks, más hijacks, disminuye un 8%. Los leaks, cayeron, bastante, que quiere decir que más organizaciones, tomaron medidas para mejorar la seguridad, pero aparentemente está creciendo el número de incidentes de hijacks. Esto también es del observatorio de Manners, acá hay un artículo que lo pueden ver si quieren sobre este tema. Sin embargo, un detalle acá, que si bien tenemos más incidentes de hijacks, y lo analizamos más en detalle, esto lo que analizan los hijacks es cuántos colectores BGP detectan esos hijacks. Y de esos colectores que hay por distintas partes del mundo, ¿de dónde vienen? ¿De cuántos peers? Entonces lo que vemos es que más del 22% de los hijacks fueron detectados solo por 1 a 5 peers. Y más del 47%, es decir, casi la mitad, por menos de 30 peers. Esto quiere decir que cada vez menos peers de los colectores reciben las rutas incorrectas. Eso indica que fueron filtrados antes. Entonces esto también es una buena señal. Quiere decir que las medidas están funcionando, las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque los colectores de BGP que están detectando estos hijacks, los detectan de los peers que se los anuncian. Y cada vez son menos los peers que están anunciando esos hijacks. Ese es un dato importante. Si quieren lo van a entender más si leen este artículo, pero bueno, es un dato. Bueno, voy a pasar un poco esta sección. No creo que tengan todavía preguntas, pero lo que voy a pasar es a ver qué podemos hacer para mitigar los incidentes. ¿Qué acciones tenemos para mejorar la seguridad del ruteo? Una de las principales recomendaciones para seguir o conjunto de prácticas para seguir es la de MANERS. MANERS es un conjunto de normas mutualmente acordadas para la seguridad del enrutamiento. Y MANERS es una iniciativa que lleva adelante al comienzo de Internet Society y que cada vez más operadores se han sumado comprende distintas acciones. Fundamentalmente tienen que ver con el filtrado de los anuncios de BGP, técnicas de anti-spoofing, de coordinación entre operadores y validación global. También hay un programa de MANERS que fue pensado inicialmente para operadores de red. Cuenta con un programa que es específico para puntos de intercambio de tráfico y otro para CDNs que es bastante nuevo. Nosotros vamos a enfocarnos en esta parte, en este tutorial, en lo que es la validación global. Los otros temas son mucho más conocidos. Este es el que por ahí nos interesa más en estos eventos de comentar. Entonces, cuando uno tiene distintas relaciones de tráfico entre sistemas autónomos, uno puede identificar, por ejemplo, sistemas autónomos que hacen peering entre sí, sistemas autónomos que tienen clientes, aquí abajo tenemos los clientes, y cada sistema autónomo tendrá enlaces de tránsito, uno o más. Entonces, lo primero que quería comentar es qué consideraciones tenemos que tener en cuenta a la hora de recibir y de hacer anuncios. esto es un poco la base de lo que tenemos que tener en cuenta para no cometer estos errores que mostrábamos como los leaks. Entonces, cuando recibimos, por ejemplo, un anuncio de un cliente en un sistema autónomo, eso normalmente se puede propagar tanto hacia el tránsito como hacia los enlaces de peering, y eso está bien, es correcto. Ahora, el sistema autónomo 65502, que recibió esas rutas de un enlace peering, no debería mandarlas ni hacia el tránsito, ni hacia otro peering. Estas dos no deberían suceder. Entonces, esta es una primera consideración. Lo que recibimos por peering, no lo mandamos ni por peering, ni por tránsito. Luego, otra consideración, lo que recibimos por un enlace de tránsito, si se lo anunciamos a los clientes de nuestro sistema autónomo, pero no deberíamos pasarlo a un enlace de peering. Por último, si este sistema autónomo enseña rutas a través de un enlace de peering que tenemos, que es solo para peering entre dos organizaciones, eso sí pasa a los clientes, eso está bien, pero no debería pasar ni hacia el enlace de tránsito, ni hacia el enlace de peering. Bueno, estas reglas son muy simples, pero son la base para no cometer errores de ruteo, y son lo que uno debería tener en cuenta al momento de filtrar los anuncios que hacemos. ¿Cómo hacemos esos filtros? Bueno, lo más simple de hacerlo es por comunidades. Esto tan simple como etiquetar lo que recibimos de los peering con una etiqueta, lo que recibimos del tránsito con otra y del cliente de otra manera, ya hace que uno pueda de esa manera etiquetar los anuncios BGP, dividirlos en clases, y luego cada grupo de anuncios se manda a donde corresponde. Hay propuestas actualmente en la IETF de cambiar el BGP incorporando este tipo de consideraciones cuando uno configura un BGP diciendo directamente si es un enlace de peering, de tránsito o de cliente. Todavía no hay un estándar en eso, pero sí se está trabajando como para evitar el IETF. Entonces, como dijimos, es muy importante configurar bien los filtros de salida y de entrada. Lo que es filtros de salida, teniendo estas consideraciones que hicimos recién, el AES 65501 puede aplicar filtros a los anuncios que realiza, ya sea por prefijos, AESPAS, comunidades, como dijimos. Sin embargo, este sistema autónomo no tiene forma de saber qué es lo que debe aprender del sistema autónomo 65502. ¿Qué prefijos tiene? ¿Qué sistemas autónomos están detrás? ¿Qué alcance tienen los anuncios del 65502? No lo puede saber, a menos, que cuente con información que el 65502 suministra. Como dijimos, esa información no viene propiamente en BGP, por lo cual, el 65502 va a tener que suministrarlo de una manera separada, fuera, por fuera de BGP. Bueno, ¿cómo hace eso? Eso es lo que vamos a ver a continuación, que hay dos formas de hacerlo. Y esto es lo que vamos a ver con las tecnologías que facilitan la prevención de incidentes de seguridad. Entonces, ¿cómo chequear que la información que recibimos por BGP es correcta? Tenemos dos métodos, que son los Internet Routing Registry y RPKI. Esto lo que nos permite es tener bases de datos separadas del BGP que nos van a servir para contrastar los anuncios que recibimos por BGP. de esa manera nosotros podemos chequear cada anuncio que nos hacen y ver si eso se corresponde con lo que está registrado en estas bases de datos. Con respecto a los Internet Routing Registry, que son bases de datos en modo texto que tienen información sobre los objetos y las políticas de ruteo de una organización. ¿Cómo se definen esas políticas de ruteo? Definiendo objetos en esas bases de datos. Esto es algo que existe desde hace muchísimos años. Hay muchos Internet Routing Registry en el mundo. El más conocido es RADB, pero hay otros. LACNIC tiene su registro de Internet Routing Registry desde el año pasado y la idea ahí es que lo que una organización registra en esa base de datos, otros operadores o ISPs puedan utilizarlo para generar filtros para BGP muchas veces en forma automática. Y hay herramientas para configurar los routers de forma automática usando esa información. vamos a ver esto un poco más en detalle. Un ejemplo de registro por ejemplo es esto donde vemos consultando al juiz de RADB acá hay un par de route objects donde hay un prefijo y el sistema autónomo de origen y luego datos de quien creó ese registro. Pero lo principal de esto es la asociación entre un prefijo y el sistema autónomo de origen. Eso es lo que nos va a permitir chequear que los anuncios por BGP corresponden con esto. ¿Cómo usamos la información del IRR? Si tenemos por ejemplo un peering que en este ejemplo el 65501 tiene dos redes una IPv6 y una IPv4 y el 65502 también el 65501 si quiere aplicar un filtro a la entrada recuerden que dijimos hoy que esto era la parte complicada porque el 65501 no tenía la información de este bueno lo que va a poder hacer es chequear si el 65502 tiene algo definido en el IRR y de esa manera va a poder ver qué qué objetos de qué route object lo que vimos recién qué route objects tienen a este sistema autónomo como origen es decir esto que aparezcan así con el sistema autónomo de origen encontrando eso puede permitir exactamente esa lista de prefijos cómo lo hace la forma más simple es consultar por ejemplo al IRR de LACNIC con un juiz y le pide acá hay dos consultas que son bueno tiene una sintaxis particular lo único que hace es pedir los prefijos IPv6 que se originan en el sistema autónomo 65502 y acá los prefijos IPv4 con eso va a tener la lista de cada uno y va a poder aplicar listas de acceso con eso eso es una forma para verlo manualmente luego este podemos tener un un ejemplo de un poco más complicado que es un ejemplo de trance acá el 65501 quiere aprender del 65502 no solo las redes que tiene el 65502 sino también las redes de sus clientes o de las organizaciones a las que este le da tránsito ¿cómo hace eso? bueno no tiene manera otra vez entonces este tiene que ayudar de alguna manera ¿cómo ayuda? puede crear lo que se llama un objeto ASZ en el IRR que es simplemente un conjunto que describe un conjunto de sistemas autónomos este ASZ tiene un nombre que a veces ese nombre indica cuál es su sentido pero normalmente no hay por qué deducirlo de acá tiene que haber alguna descripción o algún tipo de información que este sistema autónomo indique de qué es lo que este ASZ va a tener esto no tiene una semántica propia no tiene un significado en sí mismo el ASZ es nada más que un conjunto de sistemas autónomos ¿quiénes le dan el significado? bueno este sistema autónomo y este que lo aplica pero en principio un ASZ es nada más que una lista o un conjunto de sistemas autónomos con miembros como todo conjunto el ASZ tiene miembros en este caso en este caso los miembros son el 65509 65510 y 65511 bueno lo que lo que puede estar indicando el 65502 con este nombre a ese tránsito es que en este ASZ pone los sistemas autónomos a los que les va a dar tránsito de esa manera este puede consultar ya sabe que acá van a estar los sistemas autónomos a los que le da tránsito el 65502 puede hacer una consulta y consulta al IRR y obtiene los miembros de eso y luego cada miembro hace la consulta que vimos antes para obtener las redes de esa manera se quedaría con una lista de redes IPv6 y redes IPv4 bueno hay una forma más simple que es usando estos comandos que vimos al principio que mencioné que había forma de automatizarlo por ejemplo usando BGPQ4 en este caso toda esa consulta recursiva de sacar primero la lista de miembros de la ASZ y luego por cada miembro piense que en este caso son tres pero si fueran cien sería mucho más bueno este por cada miembro va a sacar la lista de redes de prefijos que tiene ese sistema autónomo bueno para eso usamos este comando BGP4 le decimos cuál es el IRR cuál es la lista de acceso que queremos crear o sea esto es un nombre de una lista en este caso es un formato de Cisco y le ponemos lo más importante acá que es el ASZ que queremos expandir esto nos va a tirar primero si no le ponemos nada la lista de acceso de los prefijos IPB4 y en este caso al ponerle un 6 nos va a tirar la lista de los prefijos IPB6 entonces lo que hizo este comando es buscar esto en el IRLACNIC con este nombre 65502 AS guión tránsito sacar de este ASZ cada uno de los miembros que son sistemas autónomos por cada uno de esos miembros consultar de nuevo al IRR y sacar la lista de redes que corresponden a ese sistema a cada uno de esos sistemas autónomos y eso lo va a imprimir por pantalla bueno entonces con esto ustedes podrían hacer directamente un script que copie esto en un router y genere cada tanto la nueva lista de acceso por ejemplo esto que vemos acá es con formato Cisco que es el formato por defecto pero BGP4 tiene formatos de salida para diversas plataformas como por ejemplo para Juniper para Microtec y bueno hay otros para distintos fabricantes supongo también para BERT y otras que se usan cada vez más bueno referencias de lo que es el IRR de la CNIC BGP y IRR de versión 4 y documentación de la CNIC esto se los dejo para que lo vean pero bueno acá sí vamos a hacer una pausa y ver si tienen preguntas o si hay consultas hasta este momento Erika ¿tenemos preguntas? No hasta el momento no tenemos ninguna pregunta bien bueno vamos a seguir entonces para para que el tiempo no se nos nos indican en el chat que hasta el momento todo muy claro ah bueno bárbaro entonces seguimos esta parte que viene es un poco quizás más no sé si es complicada pero pero que tiene más más información que no es tan conocida pero es básicamente lo mismo o sea más allá de todo lo que hablamos de certificados digitales y de de todo lo que está detrás de RPKI desde el punto de vista de operación para los operadores la parte de que interesa es que es otra base de datos diferente del IRR para poder chequear los anuncios de BGP contra eso así como en el IRR podía yo usar esa información para generar filtros acá hay un mecanismo un poco distinto que es la validación pero es básicamente eso chequear los anuncios de BGP contra otra fuente de información ¿qué hace RPKI para entrar en lo principal? es definir una infraestructura de clave pública para ser aplicada el enrutamiento para BGP y esto lo que hace es que cuando un registro como la CNIC o como cualquiera de los registros regionales otorga direcciones a una organización ya sea un ISP o un operador o un end user además le entrega un certificado digital que son los certificados similares a los certificados 509 que conocen pero con extensiones para representar direcciones IPv4 IPv6 y sistemas autónomos ese certificado lo que hace es ser una prueba verificable de que quien tiene un determinado recurso porque la CNIC al asignarle el recurso y asignarle el certificado lo que está haciendo es asociando una clave privada y una pública con ese recurso y solo el que tenga esa clave privada va a poder firmar cosas con eso con esa clave entonces eso es básicamente la asociación que hace RPKI definir una PKI y que compone por ahora la solución RPKI y digo por ahora porque hay muchas propuestas de extensión pero hoy en día lo que se está usando básicamente es las ROAS que son objetos equivalentes a los ROAD o ROAD 6 de un IRR lo que dijimos hoy la asociación entre redes o entre prefijos y sistema autónomo de origen eso es lo que hace un ROAD asocia para un conjunto de prefijos un sistema autónomo de origen y entonces de esa manera una organización puede definir quiénes son los que están autorizados los sistemas autónomos autorizados a publicar determinados prefijos qué beneficio introduce RPKI bueno que esa asociación está firmada digitalmente y se puede ver la cadena de firmas y se puede hacer este digamos validar criptográficamente entonces eso no se puede alterar fácilmente digamos no se puede alterar y esa información es pública como todo funciona con claves públicas y privadas se puede copiar públicamente y es accesible públicamente y cualquiera se lo puede bajar y verlo qué diferencia tiene con los IRR en los IRR no hay este tipo de firmas es simplemente una base de datos en texto plano y si bien hay algunos mecanismos de autenticación y autorización no son muy fuertes y no es como esto que solo quien tiene así asociada la clave privada de RPKI va a poder firmar los robas y crearlos siempre solamente en el caso de RPKI solamente el que tiene las IPs aquel al que la CNIC le asignó las IPs va a poder firmar mientras que en el IRR cualquiera que tenga un login en esa base de datos lo va a poder hacer y el mecanismo de autorizaciones es diferente porque se basa en el sistema autónomo y no en quien es el poseedor de las IPs entonces esto es mucho más más sólido desde el punto de vista de seguridad pero fuera de eso esas concepciones y otra cuestión que tienen los IRR es que al estar en uso desde hace tanto tiempo piensen que desde los 90 se usan los IRR bueno eso hace que haya mucha información que no es correcta y que a veces es redundante y contradictoria entonces hay 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 información que no está bien y está y continúa registrada y bueno lo que hace que haya mucha basura en los IRR entonces este a veces no no es posible con eso determinar si un anuncio está bien o no en el IPKI es mucho más nuevo por un lado y por otro lado el hecho de que sea solo el poseedor de los IPs el que puede crear la información y no no puede haber lo que llaman proxy registros proxy como hay en los IRR bueno este hace que esto sea mucho más más limpio bueno entonces esos son los ROAS que son los equivalentes a los ROAD o ROAD objects otra cosa que incluye RPKI es un mecanismo de validación de prefijos que es la validación de origen en los IRR esto no no es parte del del mecanismo o sea los IRR definen la sintaxis de cómo funcionan los objetos y demás pero no no dice cómo cómo se tiene que usar y ahí la tradición ha hecho que se hayan adoptado distintas formas de uso pero pero no hay una especificación acá sí entonces cómo es la validación de origen bueno la validación de origen es este consiste en que justamente lo que vamos a hacer es validar que el sistema autónomo que origina determinados prefijos sea el que corresponde cómo funciona esto en la práctica bueno hay que instalar lo que se llama un caché validador en nuestra organización y ese caché lo que va a hacer es traerse los repositorios que están en los distintos RIRS en este caso de la CNIC pero se traería los repositorios de cada uno de los RIRS donde están los certificados y los ROAS este caché hace toda la validación criptográfica toda la la parte de de chequeo de la información criptográfica y luego luego de eso lo que va a quedar es una lista de pares entre prefijo y sistema autónomo y con esa información alimenta a los routers usando un protocolo que se llama RTR y entonces eso le pasa la lista de los ROAS a los routers y luego los routers una vez que tienen esa esa lista de lo que está en el caché que es básicamente la asociación entre prefijos y sistemas autónomos va a poder validar los updates cuando recibe un update si coincide con lo que dicen los ROAS va a estar bien si no coincide va a estar mal y bueno eso es lo que define los estados de validez una vez que los routers reciben la información de los calles tienen tablas de este tipo prefijo longitud del prefijo longitud máxima de desagregación y sistema autónomo de origen y con esto se le puede dar un estado de validez a cada update de VGP cuando yo recibo un update de VGP el router recibe un update va a poder decir bueno si el sistema autónomo de origen es el que corresponde a lo que dice el ROAS y el largo máximo coinciden bueno eso va a ser un update válido si no coincide alguna de estas dos cosas pero si hay un ROAS va a ser inválido y hay un tercer estado que es cuando no hay un ROAS creado que es el caso en el que la organización no haya creado los ROAS que es bueno justamente lo que tratamos de hacer con estos tutoriales es que más y más organizaciones crean los ROAS para sus prefijos porque de esa forma por un lado se aseguran de que no haya anuncios inválidos porque otras organizaciones chequean con esto pero entonces los estados de válida son válido y inválido y no encontrado cuando no hay un ROAS creado bueno esto sería la parte más teórica del RPKI acá otra vez voy a hacer una pausa no sé si tienen preguntas hasta acá Erika si tenemos una pregunta esta pregunta es de Guillermo Pagliero y nos dice lo siguiente se está estudiando de alguna forma que el sistema avise al administrador del recurso antes de que se venzan los ROAS bueno en el caso de la CNIC eso se renueva automáticamente por lo cual no se avisa pero los ROAS se renuevan solo y en el caso de sistemas digamos RPKI tiene dos modalidades una que es hosteado en la CNIC y otra que es delegado que es que la organización puede instalar un software para gestionar sus ROAS y en ese caso bueno es la organización la que tiene que correr un software específico para hacer esto y ahí es la organización la que se encarga de ver cuando cuando vencen y tiene que gestionar los certificados y los ROAS listo solo tenemos esa pregunta bueno si no me equivoco ya estamos muy cerca del break 55 nos quedan tres minutos no sé si hay más preguntas hay algún comentario Erika alguien que haya levantado la mano no no tenemos más preguntas en el chat tenemos indicada Demian Pesile que todo está muy claro y que al fin entendió para qué sirve el AS C ah bueno ya tenemos un éxito en este tutorial si por ahora no tenemos más preguntas creo que fuiste bastante bastante claro de hecho te rindió bastante el tiempo bueno este luego lo que sigue es este más desde el punto de vista práctico Erika va a mostrar cómo cómo se crean los ROAS y va a dar estos ejemplos que mencionaba antes qué son los ROAS que se deberían crear y demás bueno vamos entonces a no sé Paula si querés sí Guillermo estamos viendo que en el chat hay una última pregunta de Carlos Carnani que dice ¿el RPKI valida el origen del prefijo solamente? tenemos tiempo para contestar ¿cómo es la pregunta? perdón te repito ¿el RPKI valida el origen del prefijo solamente? sí en RPKI se llama justamente validación de origen por eso porque solo se valida el origen del prefijo no hay lo único que valida es esto quién es el sistema autónomo que origina un prefijo hay distintas propuestas para validar el ASPATH hay una que es PGPSEC que de hecho existe en las RFCs pero en la práctica no ha tenido mucha aceptación y de hecho este no parece que los operadores lo vayan a implementar de PGPSEC la idea era que validara todo el PATH luego como eso no tuvo demasiado éxito hay otras propuestas que están dando vueltas hay una que se llama ASPA que también está avanzando pero todavía no es un estándar y bueno se sigue discutiendo ese tema porque efectivamente esto lo único que valida es el sistema autónomo de origen no todo el PATH completo muy bien perfecto bueno no tenemos más preguntas así que te agradecemos mucho Guillermo por los conocimientos compartidos en esta primera parte del tutorial y también a los más de 230 participantes que nos están acompañando ahora los invito a un break de 15 minutos y continuamos con la segunda parte del tutorial así que los espero a todos gracias hasta luego bueno como les comento Guillermo hace un momento buenas tardes a todos los saludo extiendo un saludo para todos los participantes que tenemos conectados en nuestra sesión del día de hoy como les comento Guillermo hace un momento vamos a iniciar a revisar todo lo que es RPKI en la práctica y nos vamos a enfocar en dos ejemplos basándonos en los ejemplos que nos entregó Guillermo hace un momento de PIRIN y Tránsito para hacer nuestros ejercicios y poner aquí sobre la mesa como los diferentes puntos para ejercer lo que es el RPKI en nuestras redes recuerden que para cada uno de los espacios vamos a tener un momentico para preguntas las van a escribir o van a poder escribirlas en el preguntas y respuestas que tenemos en nuestro chat y allí vamos a tener un espacio luego de que finalice la explicación para responder de acuerdo bueno iniciando puntualmente con el tema de rodas en donde nos dejó Guillermo recordamos que estos Routed Origin Authorization son certificados creados digitalmente y que puntualmente lo que vamos a ver es que van a equivaler si estamos hablando de los objetos que tenemos en los IRR a un Route 6 con estos rodas lo que vamos a poder hacer es generar el certificado para asociar un prefijo un prefijo de direccionamiento ya sea IPv4 o IPv6 al sistema autónomo por el cual estamos originando nuestro anuncio con esta información lo que vamos a poder hacer es chequear de pues todos los anuncios a nivel de BGP recordemos antes de que iniciáramos nuestra parte del break Guillermo nos mencionaba que para la parte de validación de origen nosotros vamos a poder indicar estos estados en tres si vamos a tener un estado no encontrado un estado válido y un estado inválido entonces de esta forma es como vamos a ver ahora en la práctica que se hace pues este chequeo de los anuncios BGP y se les va a dar esta calificación a cada uno de los anuncios que tenemos allí los ROAS algo importante es que estos ROAS estos elementos no pueden ser alterados por un tercero y que pues el repositorio es totalmente seguro recordar también que estos ROAS están firmados criptográficamente y que los objetos en un IRR no los tenemos firmados criptográficamente entonces allí también tenemos una una gran diferencia a nivel de lo que son estos dos les decía pues equivale semánticamente a lo que es un ROAS pero este ROAS no está firmado criptográficamente como si lo tenemos con los ROAS aquí en la parte de RPKI a diferencia de lo que es los IRR bueno ahora vamos a entrar a cómo o cuáles son como estos ámbitos que debemos tener presentes para todo el tema de definir los ROAS definir estos certificados digitales así que lo principal es tener claro que quienes tengan sus recursos propios las entidades todas las entidades que tengan recursos propios que hayan sido asignados ya sea por su registro de internet ya sea por LACNIC o por su IRR en caso de México o Brasil van a ser los responsables pues de crear estos ROAS ¿de qué modo se pueden generar estos certificados? lo vamos a ver ahorita paso por paso pero todos estos certificados si fueron entregados directamente desde LACNIC lo vamos a poder hacer desde el sistema de administración de recursos de LACNIC se llama Mi LACNIC y allí vamos a poder ingresar con nuestro usuario y contraseña recordemos que para ingresar a la plataforma de Mi LACNIC en las entidades se tienen diferentes usuarios así que este usuario que nosotros vamos a ingresar será el usuario que tenga todo el tema de permisos de administración y permisos técnicos ¿no? para generar tener ingreso y tener la parte dentro del sistema de Mi LACNIC para la generación de los ROAS ¿qué pasa cuando tenemos organizaciones que por ejemplo no tienen recursos propios y no han sido recursos delegados o que están haciendo uso por ejemplo de los recursos que les ha entregado su proveedor de servicios de internet que es uno de los casos que más comúnmente se ve más que todo pues con estas redes IPv4 ¿no? a nivel de esto lo que nosotros vamos a poder hacer es que no tenemos recursos propios así que vamos a depender de nuestros proveedores de servicio de internet para que ellos generen estos ROAS así que será una solicitud que tenemos que enviar a nuestro proveedor de servicio de internet indicando esos prefijos con los que estamos haciendo el enrutamiento ya sea IPv4 o IPv6 para que ellos ingresen a la plataforma y generen la creación de estos certificados digitales que son los ROAS puede haber digamos que varias pueden haber varias organizaciones con recursos que tengan recursos IP también que si efectivamente tengan su direccionamiento tanto IPv4 como IPv6 pero que no cuenten con un sistema autónomo es decir que lo mismo que lo que están publicando como están haciendo sus anuncios lo realizan de manera que tienen su propio direccionamiento IPv4 y IPv6 pero lo anuncian sobre el sistema autónomo de su upstream provider así que en este caso pues los ROAS estos certificados digitales se van a crear o tienen siempre que tener esta regla que es indicar cuál es este sistema autónomo de origen si no tenemos un sistema autónomo propio lo que vamos a poder validar es que efectivamente el sistema autónomo con el que se está haciendo la publicación del prefijo es el de nuestro proveedor de servicio o si tenemos por ejemplo un esquema multihoming en nuestra infraestructura que tengamos varios proveedores de servicio debemos crear nuestros ROAS con nuestros respectivos prefijos de direccionamiento que estamos publicando para cada uno de esos sistemas autónomos con los cuales estemos haciendo la publicación esta creación como les decía la realiza quien posee los recursos en caso de que sean recursos propios la vamos a poder realizar nosotros mismos por el sistema de Milagnic y en caso de que de que lo tenga un proveedor de servicio sea el dueño del recurso o alguna otra entidad que nos haya delegado estos recursos serán los que los responsables de ingresar al sistema y crear estos certificados digitales esta es otra diferencia que se tiene pues a comparación del modelo que nos mostró Guillermo hace un momento de los IRR ¿no? en los que esta creación de estos objetos pues lo realiza quien posee el sistema autónomo de origen no como tal el recurso de direccionamiento bueno entonces ¿cuáles son esos temas que tenemos que tener en cuenta para la creación del ROA? vamos a ver que puntualmente serán dos reglas a nivel general que vamos a tener presentes para realizar la creación de ROA así que lo primero es que nosotros debemos verificar cómo estamos realizando los anuncios vamos a poder ingresar a validar de qué forma cuáles son esas rutas que estamos nosotros publicando y por ejemplo si nosotros tenemos acá como lo estoy mostrando un momento que voy a sacar acá el puntero como lo mostramos acá en este ejemplo la red 203.0 punto 112.0 prefijo 22 pues vamos a validar esta red que fue la que recibimos por ejemplo de nuestro registro de internet en este caso del ACNIC si esta red la estamos publicando de manera sumarizada si la estamos publicando todo el prefijo 22 o la estamos desagregando en diferentes prefijos diferentes bloques para hacer la publicación así que tenemos que validar si efectivamente la estamos publicando de manera sumarizada pues solo tendríamos que crear el certificado digital es decir el ROA para esa red pero si nosotros la estamos desagregando de alguna forma en un prefijo 23 un prefijo 24 pues vamos a tener que generar los ROAS para la red principal que fue la que se recibió del registro de internet y generar o crear los ROAS de esos prefijos que estamos desagregando de esa misma red para hacer todo el tema de publicación y aparte de esto lo primero recuerden es validar si la estamos desagregando la estamos publicando sumarizada esa validación de los anuncios que estamos haciendo y como segundo punto lo que vamos a validar es con qué sistema autónomo estamos originando esa publicación recuerden si es nuestro sistema autónomo propio o si es un sistema autónomo que nos haya entregado nuestro proveedor de servicios de internet así que ese sistema autónomo lo debemos tener claro con cuál estamos haciendo el anuncio para la creación del ROAS que serán los datos principales que debemos tener para hacer la creación lo vamos a ver en un momento también importante saber que si esos distintos bloques si los estamos desagregando siempre se anuncian con el mismo sistema autónomo o pueden estar anunciados por diferentes sistemas autónomos de esa forma también deberíamos crear el ROAS para cada uno de los diferentes sistemas autónomos que estén realizando el anuncio de esa red que estamos anunciando lo más importante es que estos certificados digitales estos ROAS respeten esta política general sistema autónomo de origen y de qué forma estamos realizando los anuncios de manera sumarizada de manera desagregada y de esta forma pues vamos a estar validando todas nuestras publicaciones qué pasa si nosotros generamos un ROAS en donde no sé lo estamos publicando de una manera desagregada no generamos el ROAS de digamos de este prefijo 24 sino que generamos únicamente el ROAS global de la red global la 203.0.112.0 máscara 22 qué pasaría si si creamos este ROAS pero efectivamente nosotros lo estamos anunciando de manera desagregada pues lo que vamos a hacer es invalidar todas nuestras publicaciones recuerden que tenemos tres estados en esta validación de origen estado inválido estado válido y estado no encontrado entonces cuando tenemos un estado no encontrado cuando en las rutas que vamos a a validar vemos que en algún momento en nuestra tabla de GP va a aparecer en un estado no encontrado pues nos vamos a dar cuenta que pues efectivamente es un ROAS que no existe él lo va a buscar en los diferentes repositorios que hay y es un ROAS que no se ha creado pero qué pasa si nosotros creamos el ROAS no lo creamos de buena manera sino en este ejemplo que les estoy dando solamente creamos el de la red completa pero nosotros los anuncios los estamos haciendo de manera desagregada lo que vamos a hacer es que el ROAS lo va a encontrar pero si lo va a comparar con el anuncio que está recibiendo pues no va a coincidir con el certificado digital que ya creamos de la red principal y pues de esta manera va a aparecer en un estado inválido vamos a estar invalidando nuestras publicaciones por eso tenemos que tener muy claro y hacer una verificación pues con cuidado de cómo estamos realizando esos anuncios de rutas desde nuestra infraestructura ¿listo? entonces pues aquí ya iniciamos con esta parte práctica teniendo en cuenta cómo vamos a generar los ROAS ahora con los ejemplos que vamos a pasar a revisar vamos a poder ver efectivamente pues cómo generar estos ROAS y de manera sumanizada o desagregada y cómo es este toda esta infraestructura de validación de origen que necesitamos tener presente listo entonces iniciando con nuestro primer ejemplo que es un ejemplo en donde vamos a tener dos redes con diferente sistema autónomo las cuales establecieron pues una conexión de PIR ¿sí? aquí en estas redes pues tenemos la primera red el sistema autónomo 65501 y nos indica que esta red 65501 tiene los siguientes prefijos tiene un prefijo en IPv6 2001 DB8 2.20 prefijo 48 y en IPv4 tenemos un 203.0 .113 prefijo 24 listo lo estamos publicando entonces acá él va a estar publicando una ruta prefijo 48 en IPv6 y una ruta prefijo 24 en IPv4 máscara 24 en IPv4 y tenemos nuestra otra red con la cual se estableció el PIR que es el sistema autónomo 65502 y este sistema autónomo nos va a publicar en este PIR la red 2001 DB8 10 4.48 prefijo 48 y la red 192.0.2.0 máscara 24 en IPv4 entonces en este en este caso vemos cada uno es dueño de su propio sistema autónomo en este caso no tenemos pues digamos el uso estamos utilizando un sistema autónomo que no sea propio y de igual forma se tienen pues estos prefijos propios que son los que se van a anunciar teniendo claro esto pues vamos a ver cuáles son esos certificados digitales esos ROAS que debemos crear para establecer esa 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 relación ahí de confianza y pues ese ese entrotamiento seguro entonces vamos a indicar que efectivamente ese sistema autónomo que es el sistema autónomo que tenemos acá el 65 502 el prefijo de direccionamiento IPv4 esta máscara 24 que se está enviando acá viene de un prefijo recibido máscara 22 esto que ven acá esta gráfica así tal cual es la interfaz que ustedes van a encontrar cuando ingresen a la plataforma de Milagni y intenten pues hacer la creación de los ROAS ahí en en la plataforma de Milagni ustedes van a encontrar al costado izquierdo un un ítem donde nos va a decir validación de recursos de RPKI y allí es donde vamos a tener el espacio para poder empezar con la creación entonces como lo ven esta interfaz es con la que ustedes se van a encontrar y vamos a ver cuáles son los datos que nos piden para la creación del ROAS entonces nos indican que le pongamos un un nombre al ROAS al certificado que estamos generando en este caso yo le puse el nombre ROA PIRIN Sistema Autónomo 65502 el sistema autónomo con el cual estamos haciendo la publicación de nuestros anuncios es decir con el cual se están originando estas rutas es el 65501 pues vamos a crear los ROAS para el primer sistema autónomo que tenemos acá ¿no? a este a este entonces es el 65501 el sistema autónomo y él nos pide un tiempo de validez que le indiquemos desde cuándo hasta cuánto va a tener o va a ser válido este certificado digital normalmente pues los tiempos que ponemos allí son tiempos digamos altos desde que no sepamos que este anuncio en algún momento uy perdón 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 desde que no sepamos que este anuncio en algún momento nos va a pues no sé nos va a cambiar lo vamos de pronto a desagregar un poco más pues tenemos que tener en cuenta estos pero normalmente estos certificados pues se crean con una duración un poco más alta a un año ¿no? dos años dependiendo de cómo ustedes lo tengan y allí pues entonces vamos a indicar cuál es el ROAS ese ese recurso de direccionamiento que vamos a a generar el certificado digital entonces en este caso para el sistema autónomo 65501 vamos a tener que crear estos tres ROAS que yo les indico acá vamos a crear el ROAS de la red IPv4 que es el que nos indica la red general desde la cual se está haciendo la desagregación vamos a crear el prefijo que puntualmente ya es el que estamos publicando en esa conexión el que estamos publicando en esa conexión de PIRIN y vamos a a publicar vamos a generar el ROAS de este prefijo de direccionamiento IPv6 que es esa máscara 48 que en este caso pues de esta forma es como se está publicando y pues de esta forma es como se indica que fue recibido ese direccionamiento entonces creamos nuestro primer ROAS que en este caso la validez que tiene este certificado digital es de dos años y pues vamos a indicar cuál es el prefijo que tenemos allí luego vamos a crear el ROA para el prefijo desagregado entonces qué es lo que vamos a hacer en este caso vamos a indicar que la red es una red 22 es decir es un prefijo 22 pero que desde allí se desagregó hasta una máscara 24 para ser anunciado entonces en este caso ya estamos creando este segundo ROA que tenemos acá que es puntualmente el que nos indican pues en la conexión con PIR entonces en este caso ponemos el prefijo del cual viene y hasta dónde se está desagregando que es una máscara 24 y de igual forma si ven sigue con el mismo nombre el certificado mismo sistema autónomo de origen le estamos poniendo aquí una validez de dos años a este certificado y pues ponemos el prefijo luego vamos a pasar a validar el prefijo a generar el ROA del prefijo IPv6 en este caso pues es solamente este prefijo nos está desagregando y pues es el prefijo que se recibió desde el registro de internet un prefijo 48 y de esta misma forma lo estoy publicando así que tiene una validez de igual forma de dos años sistema autónomo de origen el 65501 que es el que lo está publicando y allí tenemos creados pues nuestros tres ROAs para esta conexión ahora vamos a ver cuáles son los ROAs que necesita generar el otro sistema autónomo con el cual se está estableciendo la conexión que es el 65502 en este caso ese 65502 también nos decía que tenía dos prefijos para publicar un 192.0.2.0 máscara 24 y un prefijo 48 de limpio IPv6 de igual forma está siendo desagregado de una red 22 de un prefijo que han recibido directamente del registro de internet un prefijo 22 y lo van a desagregar a una máscara 24 así que creamos el primer certificado con el sistema autónomo en este caso pues ya el otro sistema autónomo que es el 65502 y indicamos la validez de dos años y pues la primera red luego aquí vamos a nuevamente a crear nuestra red desagregada que es la que estamos publicando indicando que viene de un prefijo 22 y se está desagregando hasta una máscara 24 en IPv4 y el direccionamiento en IPv6 listo de esta forma ya tenemos creados los tres ROAS para establecer esa conexión de PIRIN del sistema autónomo 65502 y del sistema autónomo 65501 ahora van a aparecer otros actores entonces llevándonos ya al ejemplo de lo que es tránsito viendo que este sistema autónomo 65502 está actuando en esta infraestructura como un proveedor una red de tránsito para la red 65510 la 65511 y la 65509 vamos a ver aquí que por esta red pues van a tener que pasar estas diferentes redes para llegar hasta su destino entonces ¿qué pasa? ahí ¿qué ROAS necesitamos crear? vemos tenemos en este escenario ya tenemos cinco sistemas autónomos diferentes cada uno con su direccionamiento a publicar para llegar pues hasta el destino 65501 que es la red que tenemos acá entonces vamos a ver en un cuadrito cuáles son los certificados digitales que debemos crear para estos pues nuevos nuevas redes que se interconectan acá en este en este ejemplo de tránsito entonces para la SN 65501 que fueron los ROAS que ya creamos pues tenemos que crear efectivamente estos tres ROAS teniendo en cuenta que vienen desde una red prefijo 22 ¿no? y que la estamos desagregando son ROAS que ya creamos estos certificados tanto del sistema autónomo 65501 como del 65502 ya fueron creados ahora vamos a ver para el 65509 que es el que tenemos acá solamente nos está publicando un direccionamiento IPv6 prefijo 48 de igual forma al 65511 y de igual forma al 65509 pero para IPv4 y nos está publicando un prefijo 24 entonces en este caso vamos a crear para cada uno de estos únicamente el prefijo que están publicando en este caso el 65509 pues recibió se le entregó un direccionamiento máscara 24 y este mismo es el que está publicando para establecer esa conexión el sistema autónomo 65510 en este caso solamente está haciendo una publicación y un prefijo IPv6 así que será el ROAS que debemos crear y el 65511 también un prefijo 48 en IPv6 entonces vamos a ver cómo se van viendo los anuncios para cada uno de estas conexiones que tenemos allí y cómo vamos a ir visualizando esta información en nuestra tabla de enrutamiento que se va a armar en este esquema de tránsito entonces qué información es la que recibe el sistema autónomo de destino en este caso es el sistema autónomo 65501 bueno tenemos esta esta se establece pues esta conexión en este PIRIN que la tenemos establecida por esta dirección en IPv6 2001 de V8 4x4.2 y desde aquí entonces se le empieza a conocer por medio de esta conexión va a empezar a conocer esta información conoce la red de V8 2.10 que es la red IPv6 prefijo 48 que tiene el sistema autónomo 65502 y en el ASPAD pues hasta el momento únicamente va a haber el sistema autónomo de nuestra red 65502 así que bueno entrega la información de su direccionamiento IPv6 de igual forma conoce por medio de esa conexión el direccionamiento 192.0.2.0 máscara 24 que es el IPv4 y en el ASPAD el único sistema autónomo que va conociendo que es el 65502 luego establecida esta conexión con el sistema autónomo de tránsito pues este sistema autónomo 65510 va a ser la publicación de su prefijo un prefijo 48 en IPv6 en el ASPAD muestra desde dónde se está originando esa ruta aquí llega a nuestro sistema autónomo de tránsito y va a ser conocida por el sistema autónomo 65501 pero como ven pues acá se van sumando pues los diferentes sistemas autónomos por donde va andando nuestro anuncio así que tenemos el 65510 que fue el que originó el anuncio y el 65502 nuestro sistema autónomo de tránsito de igual forma para la red 65511 indica direccionamiento IPv6 que está siendo publicado se lo entrega al sistema autónomo de tránsito y el sistema autónomo de tránsito se lo entrega al de destino informando el ASPAD por el cual se originó el anuncio el ASPAD de tránsito y lo conoce nuestro destino sistema autónomo 65501 ahora el sistema autónomo 65509 de igual forma se su anuncio en IPv4 lo conoce entra la información en el ASPAD del sistema autónomo de tránsito y es conocido por nuestro sistema autónomo de origen 65501 listo entonces como vemos acá la tabla en este caso les estoy mostrando la tabla BGP simplificada ahí estamos quitando una cantidad de atributos que nos muestra la tabla BGP y solo nos vamos a enfocar en estos que son los que atribuyen a esta tarea que estamos haciendo de RPKI en la práctica entonces tenemos en nuestra tabla BGP del router del sistema autónomo 65501 la siguiente información conocemos la red por las diferentes redes en este caso la red del sistema autónomo 65502 que es el de tránsito la red IPv6 red IPv4 de ese sistema autónomo y las redes de los otros sistemas autónomos que tenemos 65509 65511 y 65510 como vemos acá en las PAD pues ya se va sumando más información por el camino y el salto de la conexión por la cual conoció esta red listo hasta el momento esta es la información que tenemos en nuestra tabla BGP no tenemos activo ningún esquema de validación en este momento no estamos haciendo validación de origen sino solamente pues tenemos esta conexión de tránsito listo con los sistemas diferentes sistemas autónomos y la información recibida por eso es que este estado de validez aún lo tenemos en blanco importante aclararles que pues esta información nosotros la vamos a ver el estado de validez en nuestra tabla BGP va a ser un atributo adicional que vamos a empezar a anotar en nuestra tabla BGP cuando activemos lo que es esta validación de origen con RPKI entonces bueno acá tenemos pues esta información sin haber hecho la validación recordemos que por el funcionamiento que normal de BGP siempre se elige la ruta o el camino más corto el aspas más corto y de igual forma es importante recordar que si tenemos redes contenidas en otras los paquetes siempre se van a enviar con la información de la ruta más específica listo entonces esto también para que lo tengamos lo tengamos claro siempre vamos a elegir la ruta más específica entonces si tuviéramos un esquema de validación en este en este sistema de tránsito que tenemos acá completo pues aparecen acá nuestros otros elementos de nuestro esquema de validación en este caso un servidor que va a ser nuestro validador caché validador caché y esto se va a conectar este validador caché que será un servidor que vamos a tener en nuestra infraestructura alojado vamos a ver un poco más adelante cuál es el software que se va a poder instalar o los diferentes software que existen para instalar en este servidor y poder construir un validador en nuestra infraestructura este validador va a establecer conexión pues con todos los repositorios de los cinco registros de internet regional que existen a nivel global para traerla alimentarla en estos repositorios va a encontrar la información de todos los certificados digitales todos los rodas que han sido creados las rutas y esta información la va a traer localmente para conectarse por medio de RTR a nuestros routers e indicarles ya pues la información de las rutas que están recibiendo así que ahora va a aparecer un nuevo cliente conectado al sistema autónomo 65509 nosotros ya hemos creado los certificados digitales recuerden para el sistema autónomo de destino el sistema autónomo de tránsito y los sistemas autónomos que se están conectando allí listo pero va a aparecer un nuevo cliente que va a estar conectado a este sistema autónomo 65509 es un cliente que solamente tiene recurso de direccionamiento en este caso solamente tiene recurso de direccionamiento IPv4 y va a publicar o va a hacer su anuncio de direccionamiento IPv4 máscara 24 por medio del sistema autónomo de su proveedor de servicios en este caso el sistema autónomo 65509 entonces que recibe en este esquema ahora que información recibe nuestro sistema autónomo 65501 teniendo en cuenta que ya estamos realizando validación no como la teníamos en el ejemplo pasado que teníamos un estado de validación en cero sino que aquí ya estamos haciendo validación entonces que información recibe el sistema autónomo de destino 65501 entonces en este caso como ya tenemos activa la validación en nuestra tabla BGP vamos a poder ver ahora sí los estados de validez y pues va a conocer sigue conociendo las rutas que ya vimos por el punto que conoció la conexión que conoció estas redes todas están apareciendo en estado válidas porque ya tienen sus robas creados indica cuál es el aspat pero vemos que acá para nuestro cliente que fue el que ingresó a este sistema de últimas que tiene nos está haciendo el anuncio de la red 200.7.85.0 máscara 24 la está encontrada la está viendo en su estado de validez en su tabla BGP como no encontrada ¿por qué es? pues porque este certificado digital para este anuncio que está haciendo esta red pues no no se ha no se ha creado aún entonces vamos a hacer la creación de este ROA es el prefijo de direccionamiento 200.7.85.0 máscara 24 en IPv4 en este caso tal cual como ellos recibieron el direccionamiento lo están publicando hacia esa conexión pero como él no tiene un sistema autónomo propio va a indicar cuál es el sistema autónomo por el cual va a publicar su ruta en este caso es el 65 509 que es por el sistema autónomo que está conectado un nombre del certificado y una validez en este caso tiene la misma validez dos años así que generamos el certificado esta información va a llegar a los repositorios globales de RPKI entonces va a llegar la información dependiendo del repositorio en este caso estamos poniendo un ejemplo en Latinoamérica y el Caribe es decir que llegará la información al repositorio de LACNIC y desde allí ya se va a conocer que existe un certificado digital un ROA creado para ese prefijo entonces en este caso vamos a ver aquí qué información recibe entonces ya en nuestra tabla BGP simplificada efectivamente el sistema autónomo 65501 va a conocer la red 200.7.85.0 máscara 24 y ya la va a encontrar como un estado válido y qué información tenemos en el ASPAT pues el sistema autónomo que está haciendo la publicación que en este caso es el 65509 y el sistema autónomo de tránsito que en este caso es el 65502 adicional de esta tabla BGP nosotros cuando estemos viendo nuestro recuerden que aquí en este esquema yo les hablé de un servidor un caché validador en donde vamos a tener instalado nuestro validador nuestro software de validación vamos a poder ver una tabla de validación entonces en esta tabla de validación qué información vamos a tener allí cuál es el prefijo que estamos recibiendo cuál es digamos como el máximo que tenemos en este prefijo en cuanto al tema de desagregación o desde qué prefijo viene a desagregarse esta red y desde qué sistema autónomo se está publicando entonces pues tenemos las dos redes del sistema autónomo 65502 la 4 en este caso está indicando que es un prefijo 24 el que estamos conociendo pero viene desde un prefijo 22 no es un desagregado de un prefijo 22 acá la información del sistema autónomo 509 un prefijo 24 solito del 511 un prefijo 48 del 510 un prefijo 48 y del 509 que fue el cliente que nos está haciendo el anuncio un prefijo 24 entonces acá ya tenemos información estado de validez tabla BGP y pues la información que vamos a ver en nuestro caché validador qué sucede ahora en este esquema si aparece un nuevo sistema autónomo en este caso un sistema autónomo que no tiene buenas intenciones en esta conexión sino que quiere venir a hacerse digamos parte de una conexión de la cual no tiene permiso y hacer uso de algún recurso que no tiene permiso entonces en este caso aparece un nuevo sistema autónomo que es el 6660 y va a querer publicar un prefijo si ustedes notan acá va a publicar un prefijo que no es propio de él va a publicar un prefijo 200.7.85.0 máscara 24 que en este caso es el prefijo que está anunciando nuestro cliente uno de nuestros clientes que está aquí conectado a este esquema pero qué pasa este digamos que persona mal intencionada va a establecer la conexión efectivamente o la tiene establecida directamente con el sistema autónomo de tránsito con el 65502 y como les decía recuerden que por el comportamiento de BGP siempre se va a preferir la red o el camino más corto así que en este caso él va a poder establecer va a publicar el anuncio va a hacer la publicación de este anuncio y vamos entonces a ver de qué forma el sistema autónomo 65501 va a conocer esta información como ya tenemos un esquema de validación él va a recibir efectivamente va a recibir la red va a indicar por qué punto la está recibiendo pero la va a encontrar en un estado de validez inválida porque es un prefijo que ya ha sido generado su roba se está indicando que este prefijo va a ser publicado por el sistema autónomo 65509 recuerden que en el roba que creamos para este prefijo dijimos que íbamos a publicar únicamente por el sistema autónomo 65509 así que cuando él va a hacer la validación va a mirar ese certificado digital que se creó pues va a ver que esto está siendo publicado por un sistema autónomo que no era el que se indicó en el certificado digital que se creó y pues la va a mostrar como una ruta inválida listo no 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 concuerda con el sistema autónomo que se indicó dentro de tiene el mismo la misma máscara es el mismo prefijo pero no concuerda con el sistema autónomo con el sistema autónomo de origen entonces de esta forma pues ya la va a ver inválida ahora vamos a pasar un poco a hablar en este espacio pequeñito que nos queda de cuáles son estos sistemas operativos y los validadores que tenemos para el software disponible que tenemos para poder establecer nuestro validador en nuestra infraestructura poderlo instalar en un servidor y pues tener digamos como este caché validador que va a conectarse con los repositorios a nivel global y va a entregarle esta información a los routers que tenemos en nuestra infraestructura entonces acá les voy a hablar rápidamente de cuatro validadores que pues digamos son los que se usan a menudo en todas las infraestructuras que se realiza validación tenemos el validador que es uno de los primeros validadores que se tuvieron disponibles a nivel de software para realizar esta validación de origen es el validador de RIP NCC RPKI Validator 3 este validador pues es muy utilizado por lo mismo que es uno de los primeros que estuvieron disponibles y tiene una interfaz gráfica en donde ustedes pueden mirar de una manera muy fácil toda la información que va a ir entregando este validador a nuestra infraestructura tenemos el validador o estas herramientas que vienen directamente de Clover que es el Octo RPKI y el Go RTR estas son dos herramientas en realidad este Octo RPKI es un validador completo que vamos a poder instalar en un servidor se va a conectar con los diferentes repositorios a nivel global a diferencia de la otra herramienta que es el Go RTR que puntualmente se enfoca único en entregar la información de estas rutas que se han encontrado si es válida o inválida o no encontrada al servidor pero todo esto lo tiene guardado alojado en un caché así que no es necesario tener un validador como el Octo RPKI para instalar más que todo pues estas herramientas están totalmente dadas y diseñadas para uso en redes de contenido y bueno también de igual forma se va a tener una información digamos bastante detallada y una buena interfaz también para mirar la información que está obteniendo este validador el otro es el rutinator 3000 que es un validador generado por NL Netlabs de hecho de este validador se hizo en algún momento se hizo un webinar por parte de la ACNOG en donde se explicó bastante bien es muy muy eficiente a nivel digamos de lo que necesita en cuanto a recursos del servidor en cuanto a recursos de RAM CPU así que bueno pues también es una herramienta bastante útil para conocer y poder instalar la otra herramienta que vamos a tener como el validador es el validador Ford este validador fue un proyecto manejado desde NIC México y LACNIC en compañía de LACNIC y este validador pues si nos va a dar un poquito más de herramientas adicional de lo que es el validador como tal vamos a tener una parte enfocada en todo el tema de monitoreo es muy 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 liviano y pues digamos que prácticamente este validador lo podríamos montar en una máquina virtual un poco mostrarles cuál es la infraestructura que se tiene el validador también dejarles algo de documentación de valor que la van a encontrar en la presentación que estamos mostrando el día de hoy esa presentación ya la tienen en la web del evento y desde allí van a poder encontrar documentación general de cómo instalarlo configurarlo y demás y también la información para poderlo descargar poder descargar este software este validador como les decía hace un momento pues es parte de una iniciativa conjunta entre LACNIC y NIC México y pues es desarrollado en CEP puntualmente este validador lo que nos va a entregar es pues va a establecer esta conexión con estos repositorios a nivel general que se conocen a nivel de los cinco registros de internet va a quedar digamos encapsulada en información dentro del servidor y por medio del protocolo RTR va a entregar la información de las rutas que ya ha conocido a cada uno de los routers que hagan parte de nuestra infraestructura bueno con esto ya damos finalización a la parte de lo que es la práctica vamos a pasar a las preguntas aquí quiero dejarles pues varias herramientas que van a ser de bastante utilidad para cuando estén haciendo la creación de los ROAS descargando los validadores digamos como haciendo todo este tema de pruebas acá tenemos varias herramientas que son muy prácticas desde el portal de Milagni que es donde vamos a generar los ROAS hasta pues información a detalle de algunos tutoriales o webinars que se han hecho y algunas herramientas que se tienen para validar cómo estamos haciendo nuestros anuncios para validar los ROAS que ya hemos generado y diferente documentación a nivel de RPKI así que doy paso espero no haber hablado muy rápido pero doy paso para las preguntas Guillermo gracias Erika bueno tómate un respiro porque no sé cómo haces para hablar sin respirar todo el tiempo si tenemos preguntas te las voy haciendo la primera es de Aide Herrera que dice entonces para hacer el peering requerimos ponernos de acuerdo con los proveedores que tienen la ASN para que ambos hagan los ROAS sí pues digamos que lo ideal es que si estamos estableciendo una conexión de peering o de tránsito pues que nosotros como que establezcamos esta relación de confianza y que efectivamente pues tengamos todas las rutas que pasan por este tránsito o por este peering que estén siendo validadas que podamos saber que están siendo validadas así que lo principal es poder decirles a las diferentes redes con las que estamos estableciendo conexión comentarles si ellos están haciendo la generación de sus ROAS y pues poder digamos como llegar a ellos indicándoles cómo realizar la generación de los ROAS acuérdense que lo único que tendrían que hacer en este caso es ingresar a la página de Milacnic a la aplicación de Milacnic y allí generar los ROAS para los prefijos que estén anunciando en ese peering o en ese esquema de tránsito bien el siguiente es Maximiliano Colus dice no entendí bien qué pasaría si un a ese tránsito malicioso publica que es tránsito para un prefijo que realmente no es bueno en este en este caso no sé si tal vez aquí me voy a devolver al al ejemplo que tal vez pase muy rápido en realidad aquí el problema o la problemática que quería mostrarles es más pues porque viene 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 a ser un digamos tenemos un tema de importancia y es porque en este caso este sistema autónomo que está atacando aquí en nuestra red va a tener una ruta más corta para llegar al destino va a llegar al sistema en este caso nuestro destino es el sistema autónomo 65501 entonces pues como él está haciendo la publicación de un prefijo que bueno está siendo usado también en nuestra en nuestra en nuestra conexión pero este prefijo que está siendo anunciado en este caso ya fue ya se creó un un certificado digital no en donde se indica que solamente se va a anunciar por este sistema autónomo que es el 509 es el único sistema autónomo que tiene permiso de hacer ese anuncio pues si no estuviéramos haciendo validación él va a poder hacer este anuncio va a llegar efectivamente digamos que se va a saltar todo este camino de acá va a llegar directamente por el por el sistema autónomo de tránsito va a establecer la conexión con el sistema autónomo de destino y no vamos a poder darnos cuenta de qué fue lo que sucedió o si era un un anuncio que no que no pues que no quisiéramos recibir en nuestra infraestructura no lo vamos a poder visualizar si no tenemos la validación activa si la tenemos activa en este caso lo que vamos a poder identificar efectivamente es que en nuestra en nuestra digamos tabla BGP él va a conocer la red él la va a conocer pero la va a conocer con unas PAS más cortas es decir que va a preferir ese camino para llegar al destino si si nosotros no estamos haciendo validación pues va a cortarse el otro camino y va a empezar a llegar a enrutarse directamente por ese prefijo sin tener pues autorización de establecer esa conexión con ese prefijo pero si estamos haciendo la validación pues ya vamos a ver que no tiene nada que ver el sistema autónomo que está originando la ruta y pues que está inválida así que ahí ya podemos tomar acciones de filtrado de filtrar este anuncio que estamos recibiendo allí porque pues es un anuncio que no deberíamos estar recibiendo en nuestra infraestructura que de seguro pues es algo que pueda traernos pues problemas futuros no sé si allí quedó claro lo que sigue son varios comentarios uno es de Douglas Fisher que dice que el validador 3 el de Ripe está en Love Life eso es cierto Ripe va a dejar de producir ese validador pero creo que lo va a poner para el dominio público lo va a dejar disponible para que si alguien lo quiere continuar que el RPKI Douglas Fisher dice que RPKI Client vendría asumiendo el lugar de validador 3 el RPKI Client es otro validador que no está ahí en la tabla que teníamos pero que también está usado que que es más este para para usarlo en modo línea de comando después un par de dudas que hay sobre la respuesta ID dice no me queda clara la respuesta Adolfo Bernal no me queda clara la respuesta ID como ISP nosotros tenemos delegados prefijos a nuestros clientes a los que brindamos servicio de internet mayorista a veces esos clientes tienen a ese propio debemos hacer nosotros el ROA o lo debe hacer el cliente en este caso y ahí de Herrera dice entonces para hacer el peering no es necesario que el ASN de tránsito haga ROAS con ambas puntas o es necesario hacer peering con todos los ASN de tránsito en la ruta el ROA lo tiene que crear siempre la organización que tiene los prefijos esto es bien importante y es muy diferente del IRR esto hoy lo expliqué muy rápido pero el modelo de autorización de RPKI y de IRR son diferentes en el caso del IRR es el sistema autónomo el que crea la ROA en función de sus clientes muchas veces a veces lo hace el cliente y a veces lo hace el proveedor en el caso de RPKI siempre es el que tiene el prefijo asignado si el proveedor tiene los prefijos asignados por la CNIC y delega a a sus clientes bueno el que tiene los prefijos de todas maneras asignados es el proveedor así que es el que va a tener que crear los ROAS y el está en una slide que pasó Erika al comienzo la segunda o tercera de tu si podés poner Erika la primera si que tenés ahí donde las reglas de quien tiene que crear los ROAS si el la organización tiene delegados prefijos de la CNIC y los T quienes no tienen recopios dependen del ISP propias pero entonces ahí tienen que crear los ROAS la organización permitir a cada upstream anunciar los prefijos es decir la organización los crea pero con el sistema autónomo que autoriza publicar pero siempre es el que tiene el que recibió los prefijos el que el que crea los ROAS bien última pregunta porque ya estamos en horario para la generación de los ROAS dice Fabián Silva para la generación de los ROAS se debe tener en cuenta el uso de prepend en el ASPath si quieres la respondo yo no en este caso el ROAS es el último del ASPath es el sistema autónomo de origen es el el último que está en la cadena de la ASPath bueno con esto terminaría nuestra nuestra presentación igualmente recuerden que pueden entrar a la sala de networking que está disponible bueno mientras Erika llega a la última slide ahí en la sala de networking vamos a estar una media hora más por si tienen consultas y luego dejamos sí ahí está ese último link que está ahí abajo es la sala de networking que pueden entrar ahí para hacer preguntas si tienen y bueno por lo demás no tenemos más que agradecerles por estar hasta este momento y le doy la palabra a Paula el cierre sí gracias Guillermo y Erika vemos que hay dos manos levantadas si es que están actualizadas podemos darle espacio a contestar las preguntas si les parece ah bueno dale démosle le doy a José Adelmo González ahí te te permitimos hablar puedes desmutear el micrófono José nos escuchas mientras también le doy a Javier Ospina Navas no sé si está si están ahora o sean antes Javier Ospina no qué pena se me quedó arriba gracias bueno listo bueno entonces nada invitarlos a la sala de networking si tienen consultas o si quieren seguir conversando a la